Bienvenidos a este emocionante vídeo reseña del clásico juego de Pagmaster para Sega Genesis. Prepárense para sumergirse en un viaje literario lleno de aventuras, desafíos y nostalgia. Acompáñenos mientras exploramos los coloridos mundos basados en géneros literarios y descubrimos los secretos que aguardan en esta mágica biblioteca. Desde gráficos encantadores hasta la evocadora banda sonora, vamos a sumergirnos en cada detalle que hace de este juego una experiencia única. Así que sin más preámbulos comencemos nuestro viaje a través de las páginas de The Pagmaster. The Pagmaster es un videojuego basado en la película de animación del mismo nombre que fue lanzado para la consola Sega Genesis, también conocida como Mega Drive en algunas regiones en 1994. El juego fue desarrollado por Pro Entertainment y publicado por Fox Interactive. está inspirado en la película The Pagmaster, que combina animación y acción en vivo, y fue lanzada en el mismo año. La trama del juego sigue a un niño llamado Richard Tyler, quien queda atrapado en una biblioteca mágica después de una tormenta mientras busca refugio. En la biblioteca Richard se encuentra con el Pagemaster, un anciano sabio que le encomienda la tarea de recolectar páginas de libros mágicos para encontrar la salida y volver a casa. Cada libro representa un género literario diferente, como aventura, fantasía y terror. A medida que avanza en el juego, Richard se transforma en un dibujo animado y se encuentra con personajes icónicos de la literatura, como Long John Silver de La Isla del Tesoro, el Dr. E. Kill y Mr. Hyde y el Capitán Hav de Moby Dick. Cada mundo tiene sus propios desafíos y enemigos. Y Richard debe superar obstáculos, resolver acertijos y derrotar a jefes finales para recolectar las páginas mágicas y avanzar en la historia. El juego presenta una mezcla de plataformas y acción, con elementos de exploración en los diferentes mundos literarios. Los jugadores deben usar las habilidades únicas de Richard y recolectar objetos para progresar en la historia y enfrentarse a los desafíos de cada libro. A pesar de que la película y el juego no fueron un gran éxito en su lanzamiento, han ganado cierta nostalgia entre aquellos que crecieron con ellos en los años 90. The Piedmaster es recordado por su concepto único de llevar a los jugadores a través de diferentes géneros literarios y por presentar a personajes clásicos de la literatura en un entorno interactivo. El juego es un plataformas en el que los jugadores controlan a Richard Tyler a través de niveles temáticos basados en géneros literarios. Los enemigos incluyen murciélagos, libros voladores, manos gigantes, fantasmas y piratas. Richard se mueve hacia la izquierda y la derecha. Se agacha con abajo y salta con A o C. La mayoría de los enemigos pueden ser derrotados saltando sobre ello. Puede recoger algunos objetos con abajo cuando está frente a ellos. Mientras sostiene un objeto puede lanzarlo con B o dejarlo con A o C. Los objetos pueden usarse como escalones para alcanzar áreas más altas, pero no dañan a los enemigos. Cada mundo tiene un mapa representado como un gran libro abierto desde el cual el jugador puede seleccionar un nivel. Completar un nivel desbloquea el siguiente en la línea. Los mapas tienen caminos ramificados. No es necesario completar cada nivel para avanzar al siguiente mundo o completar el juego. El objetivo de cada nivel es llegar al libro de salida al final, aunque algunos niveles tienen objetivos especiales como derrotar a un jefe o recojetos que deben completarse antes de que se abra la salida. En cada mundo se esconden varias tarjetas de la biblioteca. Recoger todas desbloquea el final bueno. Algunos niveles tienen múltiples salidas, una de las cuales desbloquea un nivel oculto. Richard puede recoger objetos que mejoran sus habilidades a lo largo de los niveles. Algunos de los objetos le otorgan un ataque especial, que se realiza con B. Los ataques a distancia tienen suministro ilimitado. Estos objetos también actúan como puntos de vida. Cuando es herido por un enemigo peligro, pierde el objeto. Solo puede tener un objeto de arma a la vez. Este objeto crece piernas y se escapa, pero Richard puede perseguirlo y recuperarlo si es lo suficientemente rápido. Si Richard resulta herido y no tiene un objeto, pierde una vida y regresa a la pantalla del mapa. En cuanto a los gráficos del juego de Pymaster para Sega Genesis, se caracterizan por el estilo típico de los juegos de plataformas de la época. Utiliza una paleta de colores vibrantes y sprites, bien definidos para representar los diversos mundos temáticos basados en géneros literarios. Cada nivel tiene un diseño único que refleja su respectivo tema, desde escenarios de aventuras hasta entornos de terror. Aunque no destaca por la complejidad gráfica, logra capturar la esencia de la película y ofrece un aspecto visual agradable y colorido para la época. En cuanto a la música y los sonidos, la banda sonora del juego busca complementar la experiencia de juego con composiciones que se ajustan a la temática de cada nivel. Puede incluir melodías animadas y enérgicas para los niveles de aventuras, tonos más oscuros y misteriosos para los niveles de terror y así sucesivamente. La música juega un papel importante en la creación de la atmósfera de cada mundo literario y contribuye al ambiente general del juego. Los efectos de sonido se utilizan para realzar la jugabilidad y la interacción del jugador con el entorno. Esto incluye sonidos de salto, ataques, recogida de objetos y la derrota de enemigos. Estos elementos son importantes para proporcionar retroalimentación al jugador y mejorar la inmersión en el juego. Es importante destacar que los estándares de la tecnología de sonido y gráficos en la era de la Sega Genesis eran diferentes a los de hoy en día, por lo que cualquier evaluación debe tener en cuenta el contexto de la época y las limitaciones tecnológicas de la plataforma. Y con eso concluimos nuestra exploración en el mágico mundo de The Pake Master. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los diversos géneros literarios, la emocionante jugabilidad y la encantadora música que conforman este clásico de Sega Genesis. ¿Recuerdan esos desafíos que enfrentamos en la biblioteca? ¿O las melodías que nos transportaron a diferentes mundos literarios? Déjenos saber sus recuerdos y experiencias en los comentarios. Agradecemos su compañía en esta videoreseña y los invitamos a quedarse sintonizados para más exploraciones virtuales en el fascinante mundo de los videojuegos. Hasta la próxima aventureros literarios. ¡Que los libros guíen su camino! Trabajo TV. ¡COuen 20! ¡Eso es increíble! ¡KAO antes! ¡ Goddess! Watts dots a las ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!